Médico de Curroja, un puesto médico donde vamos a estar garantizándole la seguridad, dándole su chequeo, presión, pulso, y se le va a hacer una entrevista previa para ver las condiciones que los competidores se presenten. Van a estar cuatro lanchas, reguardándolo, va a haber una lancha de recorrido, una lancha de recorrido, tres lanchas, van a estarlo acompañando, de igual manera van a estar guardavidas de nosotros como Curroja. Continuamente se sabe que el 8 de diciembre en Curroja prestamos servicio en todas las playas occidentes. Vamos a estar con nuestro guardavidas.